Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria al Señor en lo alto del cielo Gloria al Señor que hoy se encargó Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Paz en la tierra, a todos los hombres Que gozan de la voluntad de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Con el Espíritu Santo eres Dios, y gloria al Padre por la eternidad Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios Repita tu Espíritu Señor Y recuerda la paz de nadie mejor Bendita tu Espíritu Señor Y recuerda la paz de la tierra Bendice alma mía tu Señor Dios mío, qué grande eres Cuántas son tus pocas Señor La tierra está llena de dulce alturas Y brilla con el virus del dolor Y recuerda la paz de la tierra Les retiras de aliento y espiras Y vuelven a hacer color Termina tu aliento en los celos Y renueva la paz de la tierra Envía tu espíritu Señor Y recuerda la paz de la tierra Gloria a Dios para siempre Goza en el Señor con sus obras Que desea la granidad y poder Y gloria a Dios con el Señor Envía tu marido y tu Señor Y recuerda la paz de la tierra Ojalá nos llena de dulce alturas Y le logra de la paz Y le logra de la paz Gracias. 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 que muévame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, que no vende Jesús. Fortaléceme, consuélame, en mis restales. Fortaléceme, libérame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, 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 Jesús. Espíritu Santo, ven, 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 ven. ¡Gracias! 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 Mi alma lavarse yo, mi alma lavarse yo, desde lo más rundo de mi corazón. Me siento aquí, oh Señor, me siento aquí, oh Señor, a quien lo más profundo de mi corazón. Mi alma lavarse yo, mi alma lavarse yo. Me siento aquí, oh Señor, me siento aquí, oh Señor, me siento aquí, oh Señor. Gracias.